Se trata de algo que se hace en memoria de los niños que han sido asesinados en las últimas décadas. Así, las autoridades de Atlanta tienen planeado develar una escultura que permita honrarlos, recordarlos, darle ese sentido, homenaje a estos niños que han sido víctimas de la violencia. Les comparto las imágenes. Esta no es la primera vez que ocurre un acto de conmemoración y de homenaje. En el año 2021, la entonces alcaldesa Keisha Lance anunció la construcción de una plaza en memoria de los niños asesinados entre 1979 y 1981. Entre ellos había 29 afrodescendientes. Se espera que con esta escultura se pueda traer un poco de paz a los familiares de estos niños.